Música ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Vamos! ¡Suéltalo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, piden, cabrón! ¡Piden! 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 ¡Pero Julián! ¡Piden! 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 ¡Piden Cuidado, la piedra. Voy a estudiar ahí. ¿Cómo la tirás así? Y vos te tirando, ¿eh? Te vi, iba aquí caminando y te vi cómo la tiraste. ¿Te imaginas que me llega a la cabeza? Mira. Ustedes siempre tienen las manos limpias, pues, se las lavas, pues. ¿O no? Es que nada hace nada, teme. ¿Qué? ¿Voy a estudiar ahí? ¿Cómo tirás esa cuestión y me llega acá? Conciencia, conciencia. Es lo que te falta.